La tarde de este jueves, ¿se desplomó un helicóptero que realizaba labores de fumigación en el municipio de Ixtlán del Río? ¿Este accidente se registró en las cercanías de ranchos de arriba al parecer luego de que la aeronave sufriera una falla mecánica? ¿El helicóptero similar al que usted está viendo en pantalla, color rojo, con matrícula XBJHF, marca Bell, tipo 206 Ranger, con número económico 01, se precipitó a tierra tras de que el piloto, identificado como José Luis Hernández Barroso, perdiera su control total? Tras el fuerte impacto, el piloto resultó con fractura de tibia y peroné, por lo que fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja y trasladado a un hospital privado de la ciudad de Tepic para su atención médica? Las investigaciones en torno a este accidente fueron iniciadas ya por la autoridad competente Con la edición de Felipe Narváez reporta para el momento, Miguel Ángel Luna